Ah, no puedo, no puedo, no puedo. Ay, no sé. No, yo me morí igual. No, nada. Sí, yo me voy a morir también, pero a ver si. Martí un mebre y salí corriendo para acá. No, esto se le está riendo a la gente. Ahora te van a hacer bostras.